Dentro de la cancha a tomar rápidamente el primer puesto, Sir Flyer está dominando El caballo Normando se acomoda en el segundo cuerpo y medio, en el tercero Bawar Golden Classic corre cuarto, Tafino está corriendo penúltimo y se quedó Leñador en el último lugar El caballo Sir Flyer domina cuando gira así la primera curva Sir Flyer está dominando el clásico, asociación hípica de propietarios En 23 segundos y 3 quintos, los primeros 400 metros El caballo Normando intenta pelearlo por la parte exterior, corre a medio cuerpo Entre tanto a 7, Tafino está ya avanzando y se coloca tercero Bawar Quedó en el cuarto, en el quinto Golden Classic sigue último el caballo Leñador En la recta de enfrente Sir Flyer domina Entre tanto en el segundo lugar queda cuerpo y medio, el caballo Normando a 8 en el tercero Tafino Bawar está en el cuarto, en el quinto Golden Classic sigue último el caballo Leñador En 47 segundos y un quinto, los 800 metros Sir Flyer con cuerpo y medio al frente Normando es exigido y trata de pelearlo Entre tanto Tafino está tercero y corre a 9 cuerpos El caballo Bawar está cuarto en el quinto Golden Classic sigue último el Leñador Sir Flyer dominando los 1200 en 1 a 12 apurando el tren El caballo Sir Flyer Normando queda ahora dos cuerpos en el segundo Tafino a 8, corre en el tercero peleando con Bawar Desde el fondo trata Golden Classic de aproximarse y último sigue el Leñador Cuando se dispara en la punta Sir Flyer Vienen ya a la última curva con Sir Flyer dominando la asociación hípica de propietarios Entran en la recta final, Sir Flyer solo Ataca Tafino por la parte interior y Golden Classic viene con huele al final Pero Sir Flyer continúa dominando la carrera A la carga viene por fuera Golden Classic en los últimos metros Golden Classic comienza a avanzar fuerte Pero el caballo Sir Flyer mantiene la punta La milla en 1'38'1 Sir Flyer dominando Golden Classic Vuela peligroso al final Golden Classic contra Sir Flyer Sir Flyer domina Golden Classic fuerte Pero tarde, pero tarde Por medio cuerpo ganó el caballo Sir Flyer 75 a ganador Golden Classic segundo Normando Tercero, cuarto Leñador, quinto Tafino y último War Para la parte interior